Buenas amigos, ¿qué tal? Pues sí, vamos a darle de nuevo a Wolf a The Red Hook Y, y, y Espero, espero que entremos en las cloacas Que ya, esto sí lo vimos en el capítulo anterior Perfecto, así que bueno, estamos en, supuestamente Supuestamente es el primer capítulo Supuestamente es el primer capítulo Pero se divide, se divide en dos, ¿vale? Vale Vale Vamos a ver qué hay por aquí A ver si hay que buscar otras cosas Vale A Hofchi se me ha caído esa manzana Perfecto Vale, pues no No, 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 no Eso para No para No, vamos a mirar primero lo anterior, ¿vale? Eso, eso, vamos a mirar lo primero Vale Y ahora volvemos atrás Vale Vamos a ir primero para allá Porque quizás Allí haya algo Que podamos coger Vale No sé cómo coger eso Pero Es cuestión de Darse una vueltecita Ahora, después Vale Porque ahí no vamos a llegar ¿Verdad? No llegamos, ¿no? Vale Pues no Vamos a dejar eso por ahí A ver si después nos dan las opciones Alguna opción De volver ¿Por qué? Vale Pues eso Vamos por aquí Vamos hacia abajo Abrimos esto de nuevo Ya lo hemos visto antes Seguimos Pasamos Uy, se ha quedado la rata un poco allá Vale Vale Pues Me iramos arriba Nada Seguimos bajando Y le damos aquí Bajará el nivel del agua Supuestamente Vale Perfecto Ahora creo que sí Le tenemos que dar de nuevo Porque ahí hay algo No Aquí no hay nada Después quizás Venga Pues eso Vamos a quitar esto de nuevo Lo pasamos Ya sabéis que ocurre Vamos Venga Perfecto Vale Ahí estamos Perfecto Pues ya sabéis Es como Coger Este W De puta madre Tío De puta madre Colegas Vale Pues entonces ahora Vamos hacia adelante Vale Perfecto Vale Vale Hola Es una locura Pero bueno Vamos a A ver qué tal Está interesante Esto de los puzlecitos Y eso Va Va por tiempo Va por tiempo Va por tiempo Vale 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 Vamos a ver Si nos da tiempo Para llegar Vamos a seguir Vamos a pasar de eso Perfecto Perfecto Vale Pues hemos entrado Pero Por ahí atrás Hay una W Ya intentaremos Cogerla ¿Qué pasa tío? Llevo medio Ahora enganchado Vale 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 Joder Que putada Vale Pues subimos Venga Perfecto Vale Ahí estaba Vale Vale Venga Perfecto Let's go Vale Vale Arriba Imposible ¿No? Perfecto Pues abajo Seguimos Venga Vale Vale Lo que sí Es que la cámara Es un poco Basura Un poco Solo Vale ¿Qué coño Hay debajo? Bueno Vamos a seguir A ver ¿Para qué sirve esto? No sé La verdad No sé Para qué sirve Voy a intentar ¿Para qué sirve esto? ¿Tú Lo que sirve lo que sirve Lo que sirve es mis ojos ¿No? ¿No es tú que sirve la mamá? ¿Y qué de mi padre Joseph Hood? Habla O O Quédate A ver, perfecto, venga, vale, sí, venga, pero me lo quitas. No sé qué pasa porque no puedo atacarle. Vale, vale, vale. Bueno, voy para abajo de lo que se trata, voy a quitar esto, vale, perfecto. A ver si ahora me quiere atacar. Sí le he dado, tío, lo he hecho. La puta de oro. Lo he hecho para eso mismo, para no tener ahora que aguantar semejante mierda. Vale. Vale, ya sabéis, una trochería, pero bueno. Ahí estamos. Nos ponemos aquí de nuevo, a ver si quiere atacarnos. Perfecto, y saltamos. Te pillaría, asqueroso. Venga, vamos. So, this is what he's hiding, not only his crew himself, but those poor girls as well. I can smell their fear, the bad dreams haunting them at night, the pillows wet with tears, mothers unaware of their plight. Perfecto, bueno, 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 pues vamos a intentar ver qué hay por aquí para interactuar. Si podemos interactuar con algo, no podemos. Pues nada, sin problema. Bueno, en verdad, a ver, que yo creo... Vale, no le puedo hacer nada a eso. Bueno, pues nos vamos. Let's go. ¡Oh, my God! Pensaba que daba más tiempo, cojones. Ahí estamos. Venga. ¡Eh! ¿Por qué hace eso? Ah, vale, 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 que va por tiempo. Venga. Perfecto. Vale, ya estamos arriba. Eso es mío. ¡Eh! ¿Qué hago en la puta? Mira que morir en esta trochería de acción. Ah, no, 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 ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta. Tienes que... Vale, vamos a morir porque primero hay que interaccionar. Primero hay que interaccionar... Con esto. Ahora. Venga, venga, venga. De lujo. Que te estrujo. Bueno, ya veis. No es un... No es tampoco el apoteosis de los... De los puzzles. Pero, coño. Es un juego para echarle un ratillo. Es interesante. Y... Entretenido. Que es lo principal. Así que, venga. Vamos a seguir con este primer capítulo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, venga, vamos a buscar por aquí, a ver qué encontramos. Bueno, la voy a liar. ¡Eh, eh, eh, que me mata, joder! Vale, venga, vamos a ver por aquí debajo. Si es que yo sé que hay que subir, pero la historia es... Vale, una W, que a ver si quiere cogerla. Perfecto. ¡Oh, la taberna de los tres cerditos! Vale. Perfecto. Vale, pues no podemos hacer nada. Venga. Vamos a ver por aquí si hay algo más. Vale. Vale. Pues vamos a seguir mirando por aquí. Vale. No podemos hacer nada. Y vamos a ver qué hay por aquí o puede haber por aquí atrás. Vamos a ver. Vamos a ver. We'll be haben. ¡Vока! ¡Viva al mercado! ¡Viva! ¡Viva! como ella fue encarnada por los bravos de los chicos de Orica hasta que uno de ellos se cruzó la línea y la granita decidió mantenerla de la ciudad ella era una visión mis recuerdos de ella han frío pero todavía me recuerdo que mi amor siendo muy, muy hermosa otro W perfecto ¿sabías que...? bueno pero y no puedo interactuar con las pociones no nos dejan y tampoco subir bueno pues venga vamos a vamos al carro vamos a subir ¿qué haces? ¿qué bucazo de loco? ¿buk azo de loco? ¡hostia! ahora después os lo voy a poner en un vídeo exclusivo de una parte que tengo dedicada a los juegos y sus buc tomolones se cago en la puta me he matado dándome con el quicio del carro me cago en la leche que tío me han dado cojones los putos juegos y yo de verdad he muerto perfecto perfecto bueno vamos a subir de nuevo, ahí, ahí está, y, no, porque primero voy a tener, efectivamente, vale, 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 aquí donde ahora realmente sí que tenemos que ir a esos sitios, vale, pues aquí, vale, no voy a ir de nuevo, porque ya tenemos cogida creo esa W, aquí voy a intentar no luchar de nuevo, o sí, bueno, me lo voy a quitar de medio. Vale, perfecto, quitado en el medio, vamos a, vamos a ir a la parte del carro, ya que eso es lo importante. Vale, perfecto, pues bueno, vamos aquí, sí, ya he visto lo de tu madre. Ah, ¿de nuevo la W? Ah, vale, porque esa no se nos habrá cargado. Quiero pensarlo, pero bueno, voy atrás, porque no me fío, ya que la mierda esta es lo mismo, nos ha reventado la W que teníamos cogida antes. No, aquí no está, es decir, esta parte se ha guardado. Se habrá guardado supuestamente lo que sucedió, lo que ocurrió antes de la intro, después de la intro, pues nos ha mandado a, allí atrás, y bueno, vamos a ver si ahora el puto carro no nos mata. Vale, perfecto. Anda cojones, eh, como nos han matado ante el carro, eh. Bueno, amigo, pues esos son así, los juegos de hoy en día tienen bug, tienen perlas chungas. Igual que los antiguos, eh, en verdad, eh, no podemos creer que... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que me das un toque y me parte la vida entera? Su puta madre. Una polla. Sí, vale. Pues me da a mí que va a haber que hacerlo silencioso, sin problema, without problem. Ahí estamos, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues ya sabéis, ese tío no puede morir, no podemos matarlo. Vale. Ahora sí vamos a poder saltar. Ya lo tenemos hecho. Vamos a tirar esas dos cajas. Y... Vale, perfecto. Pues nos vamos. Y subimos. Eh, tranquilo, Johnny. Que nos matan a hierro, ¿no? Venga. Vamos. Venga, para arriba. Subimos. Ya estamos aquí. Ahora sí, subimos de nuevo. Ahora sí, ahora sí, doble salto hacia la plataforma. Doble salto hacia la plataforma. Y ahora... Ahí, perfecto. No, perfecto o no? Joder, semejante rollo, ¿no? Eso que es, tío. Una puta de oro. No. Vale, pues, para adentro. Vale, pues, para adentro. Vale, pues, para adentro. Vale. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Vale, perfecto, pues vamos a seguir descubriendo cosas sobre la historia de la perrocita roja. No, no. Bueno, parece que vienen ya... Esta musiquita suena a guerra, ¿no? No, no, no. Vale, es decir, aquí hay que correr. Vale, aquí simplemente hay que correr. Lo digo para que no os entretengáis como lo he hecho yo. Eh, ahí hay algo. Yo lo quiero. Ahí tiene que haber algo también, seguro. ¡Oh, oh, me he confundido! ¡Me he confundido, joder! Perfecto. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, está bien. No habrá que correr más, ¿no? Sí, ¿qué hacemos? Eh... 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 No sé aquí. La verdad que el dibujo no expreso muy bien. Primero vamos para arriba, que hay allí una W. W. Perfecto. W. W. ¿Sabías qué? You know it. A lío. Venga, seguimos. Vale, aquí nada. Y aquí tenemos ya... Ah, venga, perfecto. Vale, voy a dar la recogida. Vale, voy a dar la recogida. Venga. Vale. Nos quedamos aquí en la barquita. Yo es que me gusta... Soy la ansia viva, me gusta correr a hierro. Palante, palante, palante. Y, eh... Bueno, simplemente tenéis que quedarnos encima, no tenéis que hacer nada raro. Ahora quizás... Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Perfecto. Vale. Porque aquí abajo no habrá nada, ¿verdad? No. Venga, arriba. Vale. Vale, ahí parece que hay una W. Eso. A ver cómo podemos cogerla. Vale, pues ahora investigamos a ver qué tal. Perfecto. No es muy difícil tampoco. Fácil. Vale. Vale. Vale, no se puede interaccionar con eso Seguimos buscando A el colega Vale, no podemos salir No, de la barquita ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Supuestamente No sé, no sé qué quieres que haga Vale, no Tenéis que subiros en la barca, ¿vale? En la barca, tenéis que estar en la barca No sé dónde nos lleva Vale, perfecto Vale, pues ya veis Vale Vale Me parece a mí O ese no se puede matar O es demasiado duro Pero bueno, ahora lo voy a comprobar Porque voy a matar primero A Quiero matar Quiero hacer algo Quiero matar ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Perfecto Tengo ya otro W Tenemos ya otro W Y vamos a matar Vale Bueno, pues escapamos Porque creo que a esto Precisamente No se le pueden matar ¿Vale? Ahí Al que es más doradito No se le puede matar O por lo menos Esa es la impresión Que me está dando a mí Ahora mismo La verdad Si me quedo un poco libre Intentaré matarlo Pero No me va a dejar No me va a dejar A ver si puedo Eh, que me matas Vale Esto lo voy a doble Esta cogida Bueno, voy a intentar Voy a intentar Hacer lo que sea Para matarlo Para ver si se puede Perfecto Pues sí, amigos Si se puede Matar Lo que pasa Que es más duro Más duro Que duro No Es lo siguiente Es una puta piedra Vale Si nos da Nos da Mucha vida Pero bueno No sé yo hasta qué punto Nos compensa Porque Tenemos muy poca vida Para Semejante mostrenco Así que No vamos a intentar A gastar Nada de lo azul Vale Nada más que con él Venga Fuera Perfecto Perfecto El problema de esto Que no tenemos Una mierda de vida Eh, lo bueno Lo bueno Ni bueno ni nada Que me piro Así Que no me había yo planteado El irme así Así que Lo hagamos así Para que no Nos partan la vida Vale, no hay manera Entonces Vamos a ver si podemos hacer algo No, no me vamos a poder Así que Esto es así Perfecto Pues ya sabéis Esa segunda parte La podéis pasar A la maricona Y nada Lo pasáis a la maricona Que no pasa nada Tío Porque parece que no Parece que no da nada Por matar Más o menos Colegas Así que Sin problema Aquí hay más bichos Ratatouille ¿Qué pasa aquí? No podemos Vale Guardad Potencia Guardad potencia Para Vale Voy a ver si Para cuando veáis Al dorado Ya que Es el que más Digamos Complicación Da Bueno Parece que ya Ya no tiene que tardar mucho En llegar El monstruo final De este capítulo Por lo menos Vale Vale Ok A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale, vale, vale Ahora lo he pillado, ¿vale? Cuando toca la flauta después Cuando toca la flauta después Nos sale un círculo, un círculo verde, ¿vale? Pues ese círculo verde hay que irse Hay que evadirse Pero como estamos matando ratas Pues no nos damos cuenta Ahora ¡Eh! Pero no lo entiendo, tío No lo entiendo En fin Ya sabéis, hay que, hay que Probar hasta que la situación No sé dónde me tengo que poner Pero Vale Pues vamos a esconderlo aquí detrás Vale, ya sé No sé si tengo que atacarles O no Vamos a intentarlo No No No, 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 no Vale Vale, vale, vale Venga, son cuatro Y en cuanto bajen Vamos a por él E intentamos quitar toda la vida Ahora Perfecto Pues ya veis No es muy difícil Simplemente No se podía tocar lo verde Y solucionado Y las propias ratas Se comen al flotista Damelin Vamos a ver ¿Verdad? Vé ¿Verdad? Sian Bibi Wolf No, 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 no. No, 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 no. Así que sí, vamos a dejarlo y vamos a ver qué tal vamos con el diario. Vale, pues las cloacas nos faltan un par de ellos, que es cuestión de ir más lento y buscar un poquito más. Así que nada, vamos al bosque y vuelta a casa. Bueno, pues esto es todo, ya sabéis, si os ha gustado, manita para arriba y suscribiros, que ayuda al personal. Y nada, espero que os esté gustando y, bueno, no creo yo que este juego sea muy largo, quizás en una semanita tengamos esta serie terminada y empezaremos con... A ver qué sale por ahí nuevo. Ya sabéis, manita.